Estamos cambiando el uso de suelo, de su forma original, que son bosques que soportan una cantidad muy diversa de vida, a un monocultivo de algunas especies que nosotros consumimos de manera masiva. Han puesto el bienestar de los seres humanos en un directo conflicto con el daño que le estamos causando al planeta y no queda mucho tiempo, estamos hablando de una o dos décadas, para enmendar el curso de manera significativa. Primero crear conciencia y generar una disposición de los ciudadanos a pagar los costos que tiene esta transición. Cómo implementar técnicas de medición para entender cuánto vale la naturaleza que nosotros estamos consumiendo en distintas actividades. En el fondo estamos metiendo la naturaleza en nuestro sistema de precios. Si no hay conciencia de la ciudadanía y no hay una manera de medir las cosas, esas políticas públicas es muy difícil que se puedan hacer y que después se puedan implementar. La importancia de movilizar las finanzas sostenibles, cosa de que el sector privado tenga los incentivos a invertir en este proceso de transitar a un modelo de desarrollo más sostenible.